Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar cómo conectarnos a nuestro propio router. Es un tutorial muy sencillo, la verdad, el cual creo que está bastante bien, que lo sepáis, ya que muchas personas no sabéis cómo conectaros a vuestro router y creo que es conveniente saberlo, porque ahí podemos hacer diversas configuraciones y demás, como puede ser cambiar la contraseña de nuestro router, hacer filtros por Mac y demás, hacer cosillas para poder proteger lo que es la seguridad de nuestra Wi-Fi en nuestra casa. Este tutorial, este primer tutorial que voy a hacer de cómo conectarnos a nuestro propio router, viene dado porque voy a hacer una serie de tutoriales de cómo proteger lo que es nuestro Wi-Fi, de posibles personas que puedan conectarse a nuestro Wi-Fi totalmente ajenas a nosotros. De acuerdo, dicho esto, vamos a comenzar con lo que es el tutorial y lo primero que tendremos que hacer será irnos a Inicio, ponemos aquí CMD, de acuerdo, CMD, tecleamos CMD y le damos en Enter. Como veis nos sale lo que es la consola de comandos de Windows, el CMD, y simplemente vamos a teclear el siguiente comando, ipconfig. De acuerdo, pulsamos en Enter una vez tecleado y este comando nos dará información detallada sobre nuestra conexión red inalámbrica, de acuerdo. La información que nosotros necesitamos para poder entrar en lo que es el router es la puerta de enlace, ¿vale? La puerta de enlace es la información que nosotros necesitamos, en este caso mi puerta de enlace es la 192.168.1.1, ¿vale? Vosotros tendréis otra puerta de enlace con otro número diferente, pero bueno, el mío en este caso es este, y lo vamos a introducir en lo que es el navegador, ¿vale? Nos vamos a nuestro navegador por defecto, da igual que sea, y ponemos aquí 192.168.1.1. Esta es la dirección ip del router, ¿de acuerdo? Así que simplemente tecleamos el número de la puerta de enlace predeterminada que hemos visto en el CMD y hacemos Enter. Como veis me pone, pues, que inicie sesión en lo que es mi router, ¿de acuerdo? El usuario, en mi caso, pues es un usuario normal y corriente, es uno que viene por defecto en todos los routers. Y vosotros, pues bueno, supongo que tendréis un otro usuario diferente, así que, obviamente tendréis que saber cuál es el usuario. Bueno, tecleamos el usuario y la contraseña y entramos. Ya lo tenemos. Bueno, como podéis ver, estamos ya dentro de lo que es nuestro router y, bueno, aquí tenemos, pues, información detallada acerca del router, ¿vale? Tenemos como, pues, aquí tenemos información global de lo que es el router, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es la WAN, ¿vale? La LAN. Tenemos el DHCP. Bueno, tenemos diversas informaciones. Este tutorial, como veis, es muy simple. Simplemente era entrar en el router. Creo que es un tutorial que, bueno, como os digo, hay que saber hacerlo para poder continuar con la serie de tutoriales. Así que, con este ya me despido por hoy. Espero simplemente que os haya gustado y, sobre todo, que os haya servido. Y que sepáis cómo conectaros a vuestro router, ¿de acuerdo? Os veo en los siguientes tutoriales, que será cómo proteger lo que es nuestro Wi-Fi. Así que, nada, hasta la próxima. Un saludo a todos y chao.